Bienvenidos al Estadio Azteca amigos Hoy les vamos a dar la cobertura del Rayadas contra el América Un partido importantísimo aquí a mis espaldas Se jugarán tres puntos importantes, de verdad importantes para ambas escuadras No se pierdan, vamos a tener obviamente todos los goles, el resumen y por supuesto las conferencias de prensa Así que bienvenidos al templo de la Qatar desde aquí América Femenil hoy recibe a Rayadas con la consigna, perdón, de ganar por primera vez a este equipo No se pierdan todos los detalles, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook Y por supuesto aquí en YouTube suscríbanse, no les quita nada y sigamos apoyando al fútbol femenil Aquí se va a jugar un partidas, ojito Qué buena onda coincidir acá ¿Cómo quedó hoy el América? Gana 1-0 2-0 2-0 acá 2-1 2-1 2-1 de este lado 2-1 2-1 2-1 2-0 2-0 ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? 3-2 3-2 Tiene que ganar, tiene que ganar Hoy no puede hilar dos derrotas consecutivas y menos tres en casa ya serían ¿Cuál es tu pronóstico para hoy? 2-0, gana el América 2-0 acá 3-1 3-1 ¿Pronóstico para hoy? 2-0 2-0 2-0 igual 2-0 2-1 2-1 Favore el América, obviamente Y de este lado, ya de uno de mis favoritos ¿Cuál es tu pronóstico para el día de hoy? Ay 3-0 Favore el América Ole Bueno, y de este lado A alguien le pongo un poco más parejo, un 2-1 2-1 Hecho, pues mucha suerte De este lado ya salieron las rayadas Felicidades Caneluna Por registrar 100 partidos oficiales con el Grupo América Femenil Que se escuche en ovación 100 veces Para Cade Lula Felicidades a nuestra goleadora mexicana Gata Martínez Que nos ha hecho un gran cargo, un sinfín de ocasiones Hoy al nuevo América la recorde como la máxima goleadora en la historia de la Tierra Tennis Femenil Sigue moviendo las aves Que se escuche en ovación Para Cade Lula ¡Suscríbete! 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 20, 21, 21, 21, 23, 24, 25, 21. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias. Mariano Mariano En el Estadio Azteca en Yomanga, coro, la cerveza mexicana de Manga. Camino de las Águilas de la República. Salve con el número primero, el peatro de la PIN. En el número 27, Miriam Suárez. ¡Mira, mi chiquitín! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Venga, fuera! ¡Dimá! ¡Venga! 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 Calderas, la verdad, la mejora del Portoborino, va a ganar un gato de jugo. unken. ¡Venga! 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 sí, en especial, enしょう, aquí, en esasis. Aquí, aquí! ¡Venga! ¡Gracias! 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 Marcador final en la cancha de Estadio Azteca. América a cuatro. Rayadas a cero. ¡Gracias! 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 Lavisclare Los niños para el hijo Los vecinos necesitaban ¡Gracias a casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!